Buenas tardes, bienvenidos a Buenas tardes, agradecemos su participación en el Seminario Académico Internacional Innovación, Desafíos y Oportunidades. En este recinto los expertos están disertando sobre innovación, políticas y modelos, un evento realizado por la Universidad de Antioquia en alianza con Colciencias. También les damos la bienvenida a los televidentes que nos sintonizan a esta hora en el canal universitario antioqueño. Continuamos con la agenda y damos paso a la conferencia Innovación Abierta y la Oportunidad para Colombia. Esta disertación la hará el doctor César Castro, destacado investigador y académico de la Universidad de San Francisco, Estados Unidos. El doctor Castro ha tenido una descollante carrera como director de proyectos sobre el futuro en ciencia, tecnología e innovación. Escuchemos por favor, doctor Castro, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hablar sobre dividir mi presentación en dos diferentes partes. Primero que todo, voy a hablar un poquito de lo que es innovación abierta, qué consiste esa estrategia, cuáles fueron los elementos que dio a nacer a esa nueva estrategia. Y después, la otra parte de mi presentación va a haber… ¿Cómo? Ok, espere. ¿No se oye bien? Ya, ¿así es mejor? Ok, perfecto. Listo, así está mejor, yo creo. Gracias. La segunda parte de mi presentación va a ser sobre una serie de ejemplos de modelos de negocios, de empresas pequeñas, de gobiernos, de empresas grandes que han lanzado y utilizado esas nuevas estrategias de innovación abierta. Pero antes de empezar, les quiero hacer una pregunta porque siempre es bueno entender a tu audiencia cuando estás haciendo una presentación, ¿quién aquí ha escuchado el término innovación abierta? For the English speakers, who's heard of the word open innovation? Ok, como 20% del grupo aquí, excelente. Es muy buena oportunidad para aprender un poquito más de esta área y para los que no entienden, no han escuchado este término, pues espero que hoy les voy a mostrar unos nuevos ejemplos y modelos sobre innovación abierta. Quiero empezar un poquito con, pues explicar un poco mi punto de vista, cuál es mi perspectiva cuando yo veo a estos nuevos modelos de innovación. Yo soy colombiano, yo nací en Bogotá, pero mi familia fuimos a vivir en los Estados Unidos cuando yo tenía cuatro años y he vivido toda mi vida en los Estados Unidos y gracias a mis papás, pues mantuvieron el idioma y la cultura en la casa y por esa razón les puedo hablar hoy en español. Tengo un grado en química, un posgrado en ciencia de polímeros y ciencia de materiales. Trabajé en investigación con el grupo Shell por casi 10 años y después de mi tiempo con Shell he trabajado en una serie de pequeñas empresas y startups en los últimos 12 años. En los últimos 10 años yo me he dedicado más que todo en el área de innovación, empezando con una temporada con una empresa llamada Innocentive, que también tiene impacto aquí en Colombia, en Sudamérica. Innocentive fue uno de los primeros modelos de innovación abierta, donde a través de su plataforma ofrecía la oportunidad para que empresas podrían poner sus desafíos y sus preguntas al mundo, para que ellos podrían llegar y ofrecer soluciones. Inclusive hemos visto muchas soluciones exitosas que han llegado de Colombia. Después de ese tiempo trabajé con un grupo que se llama The Industrial Research Institute en los Estados Unidos, que es una organización de los gerentes de investigación y desarrollo más grandes de las empresas americanas. Y fue en ese tiempo donde empezamos a fortalecer más esta idea de innovación abierta. Últimamente me estoy dedicando a tres áreas principales. Yo soy profesor en la Universidad de San Francisco, en la Escuela de Negocios, donde estoy enfocado más que todo en modelos de innovación, estrategias para innovación. A través de ese trabajo con la Universidad de San Francisco, hemos viajado varias veces ya a Colombia, inclusive dos veces a Medellín, donde hemos organizado una serie de talleres, hablando sobre temas de emprendimiento, cómo lanzar empresas, temas de innovación, cómo se puede aplicar modelos de innovación a las empresas pequeñas aquí en Colombia. Y realmente para mí ha sido una experiencia muy interesante, porque yo he aprendido tanto de la comunidad aquí en Medellín, que espero que ellos aprendieron de nosotros. También soy organizador de TED, organizé un evento de TEDx Embarqueiro en San Francisco, y sigo participando con ese grupo que para mí parece, me ofrece nuevas fuentes de inspiración para entender nuevos modelos de innovación. Y finalmente, soy gerente ejecutivo de un startup en Silicon Valley, que se llama Discovery Cast, donde hemos organizado y hemos diseñado una plataforma de innovación. Entonces, yo creo que es muy bueno explicar de qué punto de vista yo traigo a este concepto de innovación abierta. Siempre es bueno, cuando empezamos una presentación de innovación, hablar un poquito de lo que es innovación. Y yo creo que para mí no existe una sola explicación para innovación. Yo creo que parte de eso es qué es innovación para usted, qué es innovación para su compañía, para su universidad, para su organización. Es muy importante adaptar las definiciones principales de innovación. Pero para mí, innovación es un proceso. Es un proceso donde ideas resultan en, nuevas ideas resultan en desarrollo de, un desarrollo de productos, tanto como servicios y tanto como modelos de negocio. Viviendo en Silicon Valley, pues vemos muchos, muchos ejemplos de innovación en modelos de negocio. ¿Quién conoce a Netflix, que acaba de llegar a Colombia? A empresas como Groupon. Y hay una cantidad más de empresas que se han lanzado en los Estados Unidos, donde su innovación principal es su modelo de negocio. Entonces, yo creo que, hablando de oportunidades para Colombia, yo creo que es una oportunidad muy grande innovar, no solamente en productos y en servicios, que yo sé que es supremamente importante, pero también tener en cuenta que existen oportunidades para innovar en modelos de negocio. Ahora, quiero cambiar un poquito y hablar un poco de innovación abierta. ¿Qué es innovación abierta? Innovación abierta es un término que se formó parte del vocabulario de innovación hace como unos 10 años. Y realmente, este concepto de innovación abierta creció por unos problemas y desafíos que existían en la industria a nivel global. Pero problemas muy interesantes en el sentido de que había empresas que tenían muy grandes presupuestos, que gastaban en investigación y desarrollo, pero que no tuvieron resultados. Entonces, para ellos no era tanto una cuestión de que no tenían suficientes recursos, pero que tenían muchos recursos y los estaban gastando en investigación y desarrollo, y realmente no tenían resultado. Entonces, los pioneros en esta área fueron empresas como Procter & Gamble, que hoy en día todavía existe como un buen ejemplo de innovación abierta. Empresas como Eli Lilly, la compañía farmacéutica, y otras compañías en la industria farmacéutica, especialmente porque, como muchos de ustedes, me imagino, saben, la industria farmacéutica tiene muchos gastos en investigación y desarrollo. Y en los Estados Unidos y en Europa existe un crisis, un crisis de innovación para esas empresas, y hoy en día todavía existe esa crisis. La empresa Inocentive, con quien trabajé antes, fue lanzada por Eli Lilly. Innovación abierta básicamente representa un nuevo modelo para innovar, donde el modelo tradicional era un embudo cerrado, donde por un lado entraban ideas y por el otro lado salían soluciones, productos, etc. Innovación abierta básicamente dice que a través de ese proceso tenemos que ver oportunidades para sacar las ideas que no nos funcionan bien en la empresa, a buscar otras formas de colaboración, y a la misma vez, si en nuestros esfuerzos de innovar tenemos algún desafío, que no podemos buscar la solución, tenemos que buscar ideas fuera de la empresa. Es un reconocimiento que las empresas hoy en día no tienen todas las soluciones, y eso es la base, la parte más básica de lo que es innovación abierta. Pero yo quiero explicarlo de otra manera también. Para mí, innovación abierta definitivamente es un proceso, pero es un proceso interno tanto como externo. Muchas veces cuando yo hablo con empresas grandes en mi trabajo, en mi consultoría, siempre les pregunto cuál es su estrategia de innovación abierta. Y siempre me dicen, bueno, tenemos X alianza con este grupo en otra parte del mundo, y estamos buscando y desarrollando nuevas redes afuera de la compañía, que para mí es muy importante esa estrategia de innovación abierta, pero tanto igual de importante es tener una estrategia dentro de la empresa. Más que todo si la empresa es una empresa grande, que tiene la capacidad de utilizar el cerebro total de su empresa. Entonces, innovación abierta es un proceso interno tanto como externo, un punto muy importante para entender, porque muchas veces cuando vemos explicaciones de innovación abierta, siempre se trata de estrategias fuera de la empresa. En este dibujo estoy mostrando una empresa típica, tradicional, donde hay una parte dedicada a investigación y desarrollo. En el concepto de innovación abierta, esto cambia totalmente, donde realmente todas partes de la empresa pueden ser responsables para innovación, inclusive pueden contribuir a innovación dentro de la empresa. En mi propia experiencia, tanto como con Inocente y hoy en día, hemos visto ejemplos increíbles de empleados en otras partes de una compañía donde uno menos esperaba ideas o innovación, que resultaban con unas buenas ideas de innovación que resultaron en productos y servicios para la empresa. Entonces, innovación abierta significa que tenemos que buscar dentro de nuestras empresas y dentro de nuestras organizaciones, todas las fuentes posibles de innovación, que no solamente es la responsabilidad del grupo de investigación y desarrollo, pero es la responsabilidad de todos los empleados y todos los miembros de esa organización. Y segundo, siguiendo por ese paso, entonces también tenemos que ver cómo podemos colaborar de nuevas formas fuera de la empresa o fuera de la organización. Y aquí les muestro varios ejemplos, por ejemplo, a los alumnos, los ex empleados, podrían ser una buena fuente de innovación para las empresas y organizaciones. En los Estados Unidos se han lanzado varias empresas, varios startups, que están enfocados en hacer esas conexiones con los ex empleados y las empresas con quienes trabajaron antes. Otra fuente muy importante son nuestros clientes. Y más tarde en mi presentación les voy a dar unos ejemplos de formas de colaboración con los clientes, tanto en el sector, como se dice en inglés, B2B, entre dos empresas, y entre una empresa y consumidor, B2C, como se dice en inglés. Y en cada caso hay estrategias muy diferentes donde se puede invitar a sus propios clientes y consumidores para participar en el proceso de innovación. Y les voy a dar unos ejemplos. Obviamente también los proveedores pueden ser una fuente muy importante de innovación. Si ellos son responsables para producir materia prima o productos o servicios para las empresas, se puede utilizar los conocimientos de los proveedores también para ayudar al proceso de innovación. Y últimamente hasta la competición puede ser alguien con quien podemos colaborar. Un ejemplo muy interesante en los Estados Unidos nos viene de Procter & Gamble, donde ellos tenían una tecnología que ya no estaban comercializando, una tecnología en bolsas plásticas, donde en el tiempo pasado, en el tiempo, en el modelo tradicional de innovación, hubieran decidido de no hacer nada, de no tomar ventaja de esa tecnología, pero después se dieron cuenta que de pronto existe la oportunidad para sacar algún provecho de lo que tenían dentro de la empresa y decidieron colaborar con Clorox. Clorox también es una empresa, una compañía grande conocida aquí en Colombia. Clorox compite con Procter & Gamble en otros mercados, pero no en el mercado de bolsas plásticas. Yo acabo de terminar un proyecto de consultoría con Clorox y he visto a primera mano cómo funciona esa colaboración y ha sido supremamente exitosa y supremamente interesante, donde hace 20 años esa tecnología hubiera sido sin utilizar, sin aprovechar, pero hoy en día ha crecido a un mercado, a un negocio para Clorox en exceso de un billón de dólares. Entonces es una forma muy interesante de colaborar, que no hemos visto tanto en el pasado y quién sabe cuáles otras posibilidades existen para colaboración en el proceso de innovación abierta. Ahora, como hemos escuchado un poquito esta mañana, no es fácil decir que vamos a colaborar instantáneamente mañana y bueno, salimos todos a colaborar y eso es todo lo que hay que hacer. Es muy difícil lanzar estas estrategias. Las empresas y los gobiernos y las instituciones que lo están haciendo bien todavía reconocen que hay muchos desafíos para poder implementar estrategias de innovación abierta que pueden sobrevivir con el tiempo. Y hay varios elementos que son muy importantes para aprender y entender que tenemos que manejar bien. Pero todo se trata de cambio de cultura. Escuchamos un poquito de eso antes, esta mañana, donde el modo de ser o la cultura de una empresa, de una organización tiene que cambiar. Tenemos que aceptar que nosotros no tenemos todas las soluciones. Tenemos que aceptar que hay gente en otras áreas de conocimientos y otras disciplinas que nos pueden ofrecer ideas y soluciones. Y este elemento de cambio de cultura es totalmente crítico. Sin eso no puede sobrevivir cualquier estrategia de innovación abierta. Una manera de establecer los primeros pasos para cambiar cultura en las instituciones, en las universidades, en las empresas privadas, en el gobierno, es al nivel alto de la organización, de una persona que digamos puede ser el gerente o vicepresidente o el presidente de la república, puede decir que para nosotros innovación es una prioridad. En el caso de Procter & Gamble así fue. Hace más de 10 años el gerente ejecutivo de Procter & Gamble dijo que nuestra meta es para que 50% de nuestras ideas vienen fuera de la compañía, fuera de la empresa. En el momento que él dio esa declaración, pues obviamente no tenían ese resultado, no tenían ni cerca los 50% de las ideas que llegaban fuera de la empresa. Pero esa manera de demostrar de los niveles más altos de la empresa que realmente es una prioridad, fue lo que fue muy importante para cambiar la cultura en Procter & Gamble. Aquí vemos otros elementos que son importantes para entender, para poder cambiar nuestro modo de ser y aceptar que hay nuevos modelos de innovación. Número uno, aceptar el fracaso. Una cosa muy interesante que yo veo en Silicon Valley es que nosotros aceptamos, muy bien el fracaso. Claro que nadie quiere fracasar, nadie quiere que su negocio, que su idea no tiene éxito, pero a la misma vez yo prefiero hablar con gente que han tenido fracaso porque hay un solo Bill Gates, hay un solo Mark Zuckerberg, ¿no es cierto? ¿Todos saben quién es Mark Zuckerberg? El fundador de Facebook. Bueno, es muy interesante hablar con ellos y saber qué hicieron, pero yo creo que podemos aprender más o la misma cantidad, podemos aprender de la gente que ha tenido fracaso, porque podemos aprender de qué errores cometieron ellos y para que nosotros no cometemos los mismos errores. Inclusive se ha aceptado tanto en Silicon Valley que ahora organizan una conferencia cada año, que este año yo creo que viene en los fines de octubre, que se llama FailCon, y FailCon se trata solamente de hablar de fracaso. Cuéntame qué te pasó, qué error cometiste, para que nosotros podamos aprender y no tomar ese mismo error. Entonces, la manera de aceptar fracaso es muy importante en una cultura y yo sé que en otras partes del mundo es diferente. Acepto totalmente que eso es diferente, pero tenemos que seguir luchando para que sea más la norma que se pueda aceptar. Segundo, hay un concepto en inglés que se dice Not Invented Here, y Not Invented Here significa que si nosotros no tuvimos la idea, si nosotros no podemos buscar la solución, nadie puede buscar la solución. Nosotros somos expertos en bioquímica o somos expertos en materiales, y nadie más en el mundo tiene los conocimientos que tenemos nosotros. Ese modo de ser está cambiando, eso es lo que se llama Not Invented Here, eso lo tenemos que eliminar, porque existe la oportunidad de buscar soluciones en otras partes, fuera de la empresa o en otras disciplinas. Diversidad, hablamos un poco de diversidad en Colombia, tanto biodiversidad, pero de aquí yo me refiero a diversidad de las redes, diversidad de los participantes, diversidad de las personas a quienes usted ofrece sus desafíos, eso es muy importante también. En los modelos tradicionales siempre eran problemas de ingeniería que lo presentábamos solo a ingenieros, pero hoy en día esos problemas los tenemos que presentar a biólogos, a químicos, a físicos, a quién sabe quién, para poder tener la oportunidad de que tal vez alguien más en otra disciplina, con otro punto de vista va a tener una solución, o tal vez ya tiene la solución que uno está buscando. Diversidad es supremamente importante en innovación abierta. Nuevas capacidades, voy a hablar un poquito más de cuáles son las nuevas capacidades que tenemos que tener como individuos y como organizaciones para poder competir y establecer estas nuevas estrategias de innovación. Transparencia, pues hablamos un poco esta mañana de transparencia, yo creo que esta es una parte que ya somos muy buenos en el área de transparencia, Consciencias ofrece mucho detalle de todos los programas que tiene, las empresas privadas también son más y más transparentes, donde ofrecen más oportunidad de mirar qué desafíos tienen, qué oportunidades se presentan para colaborar. Y finalmente, nuevas formas de colaboración. Voy a hablar un poquito en un minuto sobre qué importancia tienen las redes sociales hoy en el contexto de innovación, y yo creo que mañana también vamos a tener presentaciones sobre colaboración y nuevas formas de colaborar. Todos estos elementos son muy importantes para poder entender y poder cambiar nuestra cultura, nuestra forma de ser. Y te cuento que en los Estados Unidos, en Silicon Valley, esto no se ha solucionado. Este mismo problema existe allá, donde todavía nos falta la capacidad de poder colaborar bien. Claro que en el ecosistema de Silicon Valley, el nivel de colaboración ha llegado a otra etapa, donde nos ayudamos muchos, pero sin embargo en las empresas grandes, yo creo que todavía tienen muchos problemas en colaboración y también en las universidades. Bueno, yo estaba hablando un poquito de qué capacidades se necesitan para poder competir y poder establecer estrategias en innovación abierta. Y hay tres capacidades muy importantes. La primera ya hablé un poquito, que es nuevas formas de colaboración. Nosotros somos muy buenos en colaborar, somos muy amigables, etcétera, con gente que conocemos. Tenemos que aplicar esos conocimientos también en el área profesional. Segundo, una parte muy clave también para mí en innovación abierta y en esos nuevos modelos de innovación es saber cómo formular la pregunta. Porque muchas veces cuando tenemos problemas, instantáneamente vamos corriendo a buscar soluciones. Siempre la primera cosa que pensamos es cómo podemos solucionar este problema, en vez de tomar el paso de decir qué problema queremos solucionar. En mi trabajo en los últimos 10 años en el área de innovación, hemos organizado talleres donde solamente hablamos de la pregunta. No se permite ofrecer ninguna solución, pero solamente hablar sobre qué es la pregunta que queremos contestar. Algo muy importante en estos nuevos modelos y estrategias de innovación. Finalmente, otra área que para mí es muy interesante y yo creo que otra oportunidad para Colombia es el elemento de diseño. Hace 10 años no habían muchas plataformas o ejemplos de innovación abierta de estas nuevas estrategias de innovación. Yo creo que de mi punto de vista, hoy en día hay muchos ejemplos. Ya nos sobran las plataformas, nos sobran ejemplos de empresas que han organizado para innovación abierta. Lo que importa hoy es saber cómo diseñar procesos que toman ventaja de esas plataformas, de esas estrategias. Que es no solamente escoger una plataforma o decir, bueno, vamos a hacer X colaboración y eso va a ser nuestra estrategia de innovación abierta. Tenemos que saber cómo diseñar esos procesos, lo que se llama en inglés design thinking. Y design thinking es algo para mí muy interesante donde yo veo una gran oportunidad. Voy a hablar un poquito de cada de estos elementos. Del primero quiero hablar un poco de redes sociales. Nosotros somos miembros de varias redes sociales, Facebook, Twitter, redes profesionales como LinkedIn y otras redes que existen más en Latinoamérica. Yo veo una oportunidad muy grande donde se puede utilizar esas redes sociales no solamente de una forma social, pero se puede utilizar esas redes sociales para innovación. Y hay unos ejemplos muy interesantes de empresas que están empezando a reconocer la oportunidad de utilizar estas redes para innovación. Por ejemplo, la empresa Pilsen aquí en Colombia tiene un sitio en Facebook donde no es solamente un canal de mercadeo, o sea, la comunicación no es solamente en una dirección, pero es bidireccional, es en dos direcciones. Por un lado, obviamente ellos ofrecen y utilizan su página de Facebook como un canal de mercadeo, pero a la misma vez utilizan a los miembros de Facebook para sacar ideas, votos, opiniones sobre qué productos o qué otras formas de conocimientos pueden entender del mercado para que ellos puedan desarrollar nuevos productos. Yo me refiero a eso, al elemento, al proceso de utilizar no solamente las redes sociales y profesionales para una forma de comunicar, pero una forma de traer también ideas dentro de su empresa. Otra parte muy importante, yo creo que para mí otro elemento muy interesante de Design Thinking es el elemento de cómo formular la pregunta. Einstein dijo algo muy famoso una vez, que si él tuviera 60 minutos para resolucionar un problema, él duraría 50 minutos pensando en la pregunta y los últimos cinco en buscando la solución. Es tan importante entender cómo organizarse, para poder formular preguntas, que hoy en día también no hay muy buenos procesos definidos para cómo formular preguntas. Yo creo que esto es otra área muy abierta, donde existen muchas oportunidades para diseñar procesos y herramientas para cómo hacer preguntas. Para nosotros y para mí, en mi trabajo con la Universidad de San Francisco y en mi propia empresa, nos dedicamos mucho tiempo a este paso. Este paso para nosotros a veces representa 50 o 60% del tiempo que dedicamos a diseñar un proceso, porque para nosotros es tan importante. Y utilizamos diferentes estrategias como preguntas de divergencia, donde estamos buscando todas las ideas posibles o las soluciones posibles para esta pregunta o desafío. O tal vez preguntas de exploración, donde ya tenemos varias opciones de soluciones y queremos enfocarnos solamente en estas tres o cuatro para ver cuál sería la mejor. O tal vez convergencia, donde estamos hablando de que tenemos ya diferentes ideas en la mesa y queremos decidir cuál de estas tenemos que escoger. Y la última es un desafío, un problema muy grande que tienen las empresas norteamericanas y me imagino que todas las empresas en el mundo, en el sentido de que siempre tenemos muchas opciones, siempre hay muchas opciones para dónde vamos a poner nuestra inversión, qué proyecto vamos a seguir, porque no hay suficiente capital para buscar y seguir todos los proyectos. Entonces, esto puede informar muy bien el proceso de desarrollo dentro de las empresas y en los gobiernos. Otra cosa que quiero explicar un poquito más son diferentes estrategias de innovación abierta. Y en esta lámina estoy explicando un proceso donde cuando empezamos a pensar qué es lo que estamos buscando del resultado. Por ejemplo, cuando estamos diseñando un proceso de innovación, siempre nos preguntamos no solamente qué pregunta queremos hacer, pero qué clase de solución estamos buscando. En un lado, en el lado derecho de esta lámina, estamos hablando de ideas, votos, opiniones. Por el otro lado, estamos hablando de buscar soluciones, tecnologías y propuestas. Para mí, ese es el primer paso de dividir el proceso de innovación abierta, es entender qué es lo que queremos. Claro que en un lado, en el lado de solución, tecnologías y propuestas, ahí se maneja una otra parte muy importante, que es la propiedad intelectual, donde yo no voy a hablar mucho de propiedad intelectual hoy. Por el lado derecho, es menos, porque estamos buscando solamente sus ideas y votos. Al siguiente nivel, cuando ya sabemos que estamos buscando soluciones o opiniones, tenemos que ver que, bueno, hay oportunidades de ir directamente al mercado o indirectamente al mercado. Y aquí hay varios ejemplos. Procter & Gamble, por ejemplo, tiene un sitio en su página de web donde ofrecen oportunidades para colaboración. Inocente y otras plataformas, ellos ponen desafíos de las empresas y los gobiernos grandes con un premio donde llegan gente de cualquier parte del mundo y pueden presentar soluciones. Por el lado de ideas, votos y opiniones, tenemos a empresas como Starbucks, que tienen su propio sitio donde buscan ideas de los mismos clientes que les pueden ofrecer para nuevos productos y servicios. Y indirectamente también se podría utilizar redes sociales como Facebook o Twitter. Ahora, otra cosa muy importante para entender es que las estrategias de innovación abierta incluyen todas estas estrategias. No hay una sola estrategia para innovación abierta. Y esto es lo que se llama design thinking. Les acabo de presentar un ejemplo, un proceso de design thinking, donde empezamos con formular la pregunta, seguimos con qué contribución estamos buscando y terminamos con cuál plataforma o proceso vamos a utilizar. Muchas veces compañías hacen el revés, lo hacen al contrario, empiezan con qué plataforma quieren utilizar y después piensan qué pregunta vamos a plantear sobre esta plataforma. Para darles un pequeño ejemplo de la empresa MIA Discovery Cast, nosotros organizamos un evento el año pasado donde en un curso, en un proceso de tres días, pudimos obtener más de 1.800 ideas. Las preguntas eran a base de ciencia y tecnología, eran ideas sobre cómo se puede reemplazar carbón en los productos químicos y en los productos de plástico. Lo interesante de este proceso era que básicamente empezamos con 800 invitados, de esos 800, 500 se registraron y de los 500 que se registraron, 240 contribuyeron ideas. Otro elemento muy importante de diseño es entender cómo podemos motivar a los participantes, fuera de dinero. Claro que en el caso de buscar tecnologías o soluciones, la motivación prima generalmente es dinero, pago, pero en otras áreas, en otros procesos, tenemos que pensar muy bien cómo vamos a motivar a los ciudadanos para que nos ofrecen ideas de cómo podemos mejorar nuestra ciudad, por ejemplo. Finalmente voy a terminar con una serie de ejemplos muy interesantes, espero que ustedes lo encuentren también interesantes, donde yo quiero mostrar diferentes conceptos de colaboración, diferentes ejemplos. Voy a empezar con un sitio muy interesante que se llama Patients Like Me. Patients Like Me es una red social en el área de salud, donde gente con las mismas condiciones se unen a través de este sitio y comparten ideas y comparten sus condiciones médicas. Y entre ellos mismos se pueden formar grupos donde se pueden ayudar y apoyar. Pero a la misma vez, Patients Like Me tiene un modelo de negocio muy interesante donde ellos toman toda la información de las redes dentro de su sitio y lo venden y lo ofrecen a las compañías farmacéuticas y a las universidades para hacer sus investigaciones. Y todo se hace con el permiso de los participantes, nada es en secreto. Y eso ha sido otra forma de aumentar la investigación básica en ciencias, en medicina. Conocemos a Netflix. Netflix yo creo que anunció que hace poco van a entrar al mercado colombiano, aunque últimamente han tenido muy malas noticias en los Estados Unidos cuando dividieron su modelo de negocio. Pero hicieron algo muy interesante hace como cuatro años donde lanzaron un premio. Dijeron, bueno, nosotros tenemos una manera de recomendar películas. Cuando tú alquilas una película en Netflix, instantáneamente te sale una lista de si te gustó esta película, te van a gustar estas otras. Entonces, ellos tienen una metodología, una fórmula para recomendar películas, pero querían mejorar esa fórmula. Y en vez de ellos mismos diseñar la nueva fórmula, decidieron, no, lo vamos a ofrecer a cualquier grupo fuera de nuestra compañía que puede diseñar una fórmula, puede ser el algoritmo que hace mejor trabajo de recomendar películas a los participantes y alguien que lo puede mejorar por 10% va a ganar un premio de un millón de dólares. Este premio duró dos años de competición el equipo que ganó, ganó por cinco minutos sobre el equipo que llegó en segundo puesto. Y lo interesante de esto fue que vieron a ser nuevas formas de colaboración, porque los otros equipos que no lograron ganar se dieron cuenta que entre ellos mismos, si se formaban diferentes equipos más grandes y colaboraban más, podían llegar más cerca a la solución. Entonces, el Netflix Prize fue un ejemplo muy interesante de colaboración tanto como innovación. Hablé mucho ya de Procter & Gamble, tienen un sitio específico en su plataforma, en su sitio de internet, que se llama Connect & Develop, donde ellos ofrecen toda clase de forma de colaboración, donde buscan ideas, buscan expertos, buscan soluciones, les invitan en toda forma de colaborar. Este es otro ejemplo muy interesante de que viene de una compañía que se llama IKEA. IKEA es una compañía global de muebles, siempre son muy conocidos por sus muebles. Resulta que un grupo de consumidores sin permiso de IKEA se organizaron y empezaron a compartir ideas de cómo se puede utilizar los productos que ofrece IKEA en nuevas formas. Entonces, era una forma de hacer el hacking de los productos de IKEA, donde decían, bueno, esta mesa para sala la utilicé en mi garaje para X aplicación y fue algo muy interesante donde tuvo mucha innovación. Y en el principio IKEA era en contra de esta estrategia, pero después se dieron cuenta que era algo muy importante para ellos aceptar y hoy en día ellos apoyan a esta comunidad. Otro ejemplo muy interesante de diversidad. Hay un grupo en la Universidad de Washington en los Estados Unidos que lanzó un sitio que se llama Foldit. Foldit es un sitio que invita a cualquier persona en el mundo que se pueden registrar y pueden jugar con modelos de tres dimensiones para doblar proteínas y enzimas. Y esto es básicamente para poder ver qué configuración en tres dimensiones de una proteína podría ser eficiente en una aplicación de tratamiento para una enfermedad. Bueno, muy interesante la idea. Pero lo más interesante fue que hace como un mes tuvieron un éxito muy grande, muy importante, donde entró un grupo de jóvenes que juegan video games, que juegan videos, que no saben nada de biología, no saben nada de medicina, pero saben manipular figuras y saben manejar pues este proceso. Y a través de los esfuerzos de ese grupo encontraron una nueva proteína que puede ser muy, puede tener mucho éxito en el tratamiento de sida. Ahora, yo no estoy diciendo que tenemos que eliminar a los biólogos y los bioquímicos, no se pongan nerviosos, pero para mí eso es un buen ejemplo de diversidad, de aumentar procesos establecidos con otros puntos de vista que pueden ayudar mucho. Y yo creo que van a seguir más y más grupos que juegan videos, que van a participar con Foldit y grupos de todas clases de conocimientos y disciplinas. Otro ejemplo muy interesante viene de Islandia, donde Islandia decidieron hace un año a invitar al público para ayudar a escribir y preparar su constitución. Entonces tienen un sitio donde directamente usted puede ir y ver comentarios sobre la nueva constitución de Islandia, pero también utilizan canales como Facebook y Twitter para producir ideas. No sé si han escuchado de lo que se llama OpenCourseWare, donde la Universidad de MIT decidió hace más de 10 años ofrecer todos los cursos gratis en línea. Claro que mirando los cursos en línea no te puede dar un grado, no puedes hablar con los profesores, pero todo el contenido de la Universidad de MIT se puede encontrar en el Internet. Y ha sido tan exitoso que otras universidades como Johns Hopkins, Carnegie Mellon en los Estados Unidos lo están haciendo y Stanford también está viendo oportunidades de hacerlo. Bueno, para terminar, el último ejemplo es la empresa Amazon que empezó vendiendo libros y hoy en día tiene un modelo de negocio muy interesante donde ofrecen servicios. Si tú tienes una idea para lanzar una compañía y no quieres comprar los servidores y toda la maquinaria que es necesario instalar tu sitio de web, tú puedes ir a Amazon y alquilar un poquito de espacio en el cloud, como dice, en el área de tecnología. Y ha sido supremamente exitoso para Amazon y este ejemplo de innovación en servicios también para mí es otra oportunidad muy grande e interesante para Colombia. Finalmente, Colombia para mí ha sido un ejemplar muy importante a nivel global. Les quiero dar unos pequeños ejemplos. Número uno, ¿quién sabía que San Francisco, California tiene ciclovía? Lo tienen, lo hicieron hace dos años, lo hacen de una manera diferente como lo hacen aquí en Colombia, pero específicamente en el sitio de San Francisco, ellos dicen que su inspiración para organizar ciclovía fue Colombia, algo muy interesante. Ya mencionaron esta mañana a Kimberly Clark que decidió iniciar un centro de investigación aquí en Colombia. Lo que no se mencionó esta mañana es que Kimberly Clark solo tiene dos centros de investigación fuera de los Estados Unidos, en Corea del Sur y ahora en Colombia. Finalmente, hemos visto ejemplos de una empresa llamada Fast Company que dijo últimamente que el Transmilenio es un ejemplo muy grande para el mundo para entender cómo se puede producir sistemas de transportes muy eficientes. Bueno, los quiero dejar con estos mensajes. Yo veo la oportunidad para Colombia muy grande. Yo creo que hoy en día Colombia tiene una trayectoria muy buena, muy importante en el área de innovación y yo pienso que ustedes pueden seguir y podemos seguir en esta trayectoria. Segundo, las capacidades de Design Thinking yo creo que es muy interesante. Aquí en Colombia somos buenos artistas, diseñadores, tenemos fama internacional por ser creativos. Podemos utilizar y captar esa energía para diseñar procesos de innovación. también tenemos que ver oportunidades de innovación en servicios tanto como en productos. Por ejemplo, hay empresas que tienen productos que son muy comodidades, son muy comunes, es decir, no hay mucho valor agregado en los productos, pero la manera de poder agregar valor a esos productos podría ser ofreciendo más servicios. Y finalmente, a mí siempre me preguntan queremos copiar a Silicon Valley, queremos instalar una versión de Silicon Valley en nuestro país o en nuestra ciudad. Yo siempre digo hay un solo Silicon Valley, no se puede copiar. Hay elementos de Silicon Valley que todos podemos aprender, pero hay un solo Silicon Valley, pero a la misma vez hay un solo Colombia y tenemos que tomar ventaja de nuestra diversidad, de nuestras capacidades para seguir avanzando en innovación en este país. Muchas gracias. 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 Gracias.